¡Vamos, Diego! Gastó 18 palos en triples de miga, media luna sin macitas con la toalla! ¡Sigue el baile, sigue el baile! ¡Messie Déficit lo llaman al paradín del catering! Mientras vos, querido cumpa, con suerte, estás revolviendo la polenta recalentada del día anterior y te la llevas en un tupper al santuario. Cambiamos los aviones hidrantes por sanguchitos de miga, pero después será chaciendo maratea. El joven Manos de Tijera dijo achicar el gasto público. Ajuste para muchos, disfrute y derroche para pocos los discapacitados. Le están pagando el brownie que se va a manducar el ministro. Me haría tan vergüenza, pero es más importante ver si saludó o no la excelentísima reina polenta autopercibida, madre de todos los argentinos. La prioridad es nacan pop. Es que te has convertido en militante del ajuste. Las arcas del Estado se convirtieron en la billetera de la corte del rey. El barco se hunde y ellos quieren seguir bailando con el diablo a la luz de la luna en la cubierta de espaldas a la realidad social que los rodea. Mucho circo y poco pan, pero que la plebe coma polenta. Porque esto es Argentina, Juancito. Te dejo este besito.